¡Suscríbete! ¡Sobrecito! ¡Está muy jovencito! ¡De José Eduardo Derbez! Pues vean lo que no... Con razón... Que Victoria Rufo es una mamá celosa, la primera actriz nos confesó cómo se lleva con la novia de José Eduardo Derbez, el más grande de sus hijos. Yo me llevo bien con mi hijo. Como le he dicho siempre a él, creo en lo personal, que no me va a caer nunca nadie bien. Ni para mi hija, ni para mis hijos. Pues no quiere decir que las odio, que no las soporte, ¿no? Pero digo, como le digo a José Eduardo, es tu perrito, tú lo vas a bañar y tú lo vas a vacunar. Yo ni bien ni mal. Digo, mientras yo vea contento a mi hijo y a gusto y bien por la vida, yo feliz. Lo que me interesa es mi hijo. Victoria aseguró ser una suegra muy respetuosa, pero sobre todo una madre muy comprensiva. Cada quien su vida, ¿no? Si mi hijo me pide un consejo o necesita algo de mí, ahí voy a estar siempre casado, no casado, viudo, divorciado, con hijos, sin hijos, como sea. Mi hijo va a ser para toda la vida y va a contar conmigo mientras yo viva. Por último, le preguntamos si le gustaría que el mayor de sus hijos quiera casarse y formar pronto una familia. Y esto fue lo que nos dijo. Tiene que casarse, tiene que tener hijos, o sea, tarde o temprano lo va a tener que hacer. ¿Cuándo? No sé. Pero ojalá sea más tarde que temprano. Para hoy, Grace Medina. El día floja.